El evento es la San Luis Comic Con, estamos en Arenas de la Punta, el 8, 9 y 10, que es este fin de semana. Estamos preparándonos muy ansiosos, se está armando un montaje bastante especial. Todo va a girar alrededor de la temática de Batman, porque se cumplen los 80 años. Entonces va a haber puntos de foto, va a haber actividades, los chicos se van a poder sentir un poco el héroe. Bueno, esta es la octava edición del evento. Y como sabemos que apuntamos a un público familiar y también que sea una propuesta integradora, siempre tratamos de que haya dinámica, juegos. Y este año tenemos varios concursos y acciones que van a pasar sobre el escenario, inclusive pensando en los chicos y también pensando en los más grandes. Hay una sorpresita respecto a un concurso de adivinar canciones que está apuntado a ese público. También tenemos la gente de Cinema Center, que se ha sumado con una propuesta y anunciando los próximos estrenos. En esto va a haber varios photopoints relacionados a Frozen, a las pelis que se vienen. Y tenemos un punto temático de los Simpsons y un punto de Batman. Y tenemos como siempre, bueno, tenemos toda una zona de stands, que van a estar vendiendo cómics, props, pósters, todo lo que les interesa de la cultura pop. ¿La entrada tiene un costado? Sí, la entrada anticipada está a 200. Hay un pack familiar, o sea, un pack por 3 de 500 pesos las 3 entradas. Y en la puerta va a estar saliendo 250. ¿Recordemos el día y la hora? Va a estar de 14 a 21 es el horario, el viernes, sábado y domingo. Y lo dije todo, el viernes, sábado y domingo.